Pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación. No hay nada, al contrario, parafraseando a Juárez, diría, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Esta semana se dieron a conocer dos encuestas. Que no se difunden en los medios convencionales, porque los medios convencionales están apostando a otra cosa, a crear una situación virtual, a querer meter en el imaginario colectivo algo que no existe. Con la técnica de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, ya no funciona eso. No funciona la manipulación mediática. Bueno, se dieron a conocer dos encuestas. Una de la empresa Covarrubias. No las voy a detallar porque entonces sí estaría yo, a lo mejor, infringiendo las normas. Nada más voy a dar conocer de esa encuesta una pregunta. Esta encuesta es de antier, de antier. Todo esto es para que se reafirme el que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además, de que somos respetuosos de los derechos de los demás. Además, de que somos humanistas, pacifistas, que no apostamos a la violencia, políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie. Y eso es lo que quiero transmitir. Que no nos ocupemos ni nos preocupemos porque el pueblo de México está muy avispado. Miren esta encuesta. si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría Morena, Verde, PT, 49 por ciento. No lo digo yo. Pan, PRI, PRD, 19 por ciento. Movimiento ciudadano 100 por ciento. ¿Cuánta es la diferencia? 30 por ciento. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes. Ayer, martes, conocí de otra encuesta que salió publicada en el periódico El País de España. No lo digo yo. Si las elecciones para elegir presidente de la República fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría? ¿Usted Morena preferencia bruta 54, preferencia efectiva 60 por ciento. Pan, preferencia bruta 13, preferencia efectiva 14. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas ¿por qué teníamos que hacerles daño? PRI, preferencia bruta 11, efectiva 12, Movimiento Ciudadano, preferencia bruta 5, efectiva 5, PT 3, 3, PRD 3, 3, Verde 2, 3, ninguno 5, no saben, no respondió 4. es para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón es una invención producto de un coraje exacerbado porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y por sus privilegios ojalá y todo mundo se tranquilice se serene vamos muy bien como país mucho mucho muy bien México es ejemplo a nivel mundial en el manejo de su economía en su política social en la forma como estamos enfrentando el flagelo de la violencia en nuestras relaciones con el exterior es un ejemplo estamos viviendo momentos interesantes estelares en la historia del país por eso estamos por espero única vez única ocasión puntualizando más subrayando más sobre estos asuntos públicos y ahora sí comenzamos más 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 Gracias.